buenas bueno estamos en la luz a la vuelta del correo entregamos el correo y vamos para recoleta no sé si es recoleta avenida córdoba al 2600 por lo que me gusta ir a capital en pleno quilombo me parece que va a hacer hay que ir hay que ir vamos saliendo tranquilo pero claro que si claro que si gallega obviamente la gallega que me lleva si no acá no hacemos nada vamos a terminar en cualquier lado pegamos esta derecha hasta Puente de Alcina y vamos yendo día gris llovió a la mañana va a mediodía llovió después dejó de llover después se la brota tormenta más o menos fuerte hoy fui a dos transportes después fui a Lomas no tengo que pasar amigo le dejé la oportunidad ahora ya está este bueno que son ahora 2 y media a la tarde y tengo que ir a este en la avenida córdoba capital y tengo dos más en caballito así que hoy vamos con un tanque de agua y dos juegos de baño tanque de agua es el finito el de 510 vamos con eso finimos el de Recoleta porque después me voy a quedar sin espacio entonces uno solo puedo firmar acá la cuneta recontra onda y como llevas cosas de cuando llevas tanque de agua no pasa nada porque son de plástico pero cuando llevas losas viste tenés que manejarlo un poquito con cuidado con la losa, los sinodores, todo eso explotan igual se le pone cartoncito todo viste para para no se golpee pero por las dudas nunca rompí ninguno y no quiero romperlo o sea mejor prevení que después de ir y decirle oh la casa como andas si viste lo viaste que me da vos bueno te rompí el inodoro una cagada viste mirá que chiste que salió te rompí el inodoro una cagada pero bueno entonces para no romperlo lo dejamos despacito tranquilo esto es mejor que ayer puse uno que justo agarre puente al cine también yo puse un video el video de ayer ayer y que iba por por valentina al cine atallaron el semáforo sin tiros como ves por acá no hay semáforo no hay un porongo oh le compré uno en la calle vendía guaymallén 5 por 100 pesos le compré compré un guaymallén no comí así que ahora me parece me voy a clavar un guaymallén a pleno le mandamos un saludo a José Guaymallén como es que se llama? me olvidé el nombre me olvidé el nombre Hugo vacilota el fenómeno me vas a reír ese viejo es un genio aparte me voy a desfabrir a delto alfajos bueno acá salimos ya por tercina ping ping ya estamos parece que se va a venir un agua loco policía reportada más adelante recuerda no si no como suenan estas mierda no podés levantar los cositos que están tirados la dos de tu hermano Saludan, te tira la mierda el coletivero Uy, Dios Vamos, ¿no? Espero que no haya tanto quilombo, lo que lo único que voy a pedir Bueno, che, yo me voy a clavar un Weiman, un remanejo Como para saciar un poco el hambre No tiramos el papelito a la calle, ¿eh? Cuando llegas a tu casa lo tiras a basura, no seas muriendo Después cuando estás todo inundado se queja Vamos Es un placer, loco, que buen cuando lo checa Motorrocker En 300 metros Mantente a la derecha hacia avenida la fuente Luego mantente a la izquierda Ahora llegamos En realidad me creo que me convenía hacer primero los dos caballitos Y después El de avenida Córdoba Pero el de avenida Córdoba hace el tanque Entonces están los juegos de losa abajo Y el tanque arriba Entonces cuando lo tenés que entregar el juego de losa Al tipo te volvés loco Porque tenés que andar corriendo el tanque Lo tenés que bajar Después lo tenés que subir Le entrego el tanque y después me voy para la calle Vos te van a Fiorino, viste Tampoco es Un sprinter que tenés lugar para poner el tanque Joder, baño Entramos apretadito acá Lo importante es que entre Mantente a la derecha hacia avenida la fuente Luego mantente a la izquierda hacia avenida la fuente Por la mal izquierda Mantente a la izquierda Bueno, gallega Mantente a la izquierda hacia avenida la fuente Por la mal izquierda ¿A qué la llego? A llegar, quiero saber eso En este momento son 3 minutos y llego a las 3 20 minutos, faltan Listo Y después me faltan los dos caballitos Pero bueno Sumodo gallo no va a hacer tanto quilombo ¿Para que para que ahora no hay tanto quilombo? Lo que pasa es que a mí me decís a la avenida la fuente Y me suena A la izquierda hacia avenida la fuente por la mal izquierda Me decís a la avenida la fuente por la mal izquierda Me decís a la avenida la fuente por la mal izquierda Quirombo No sé, capaz donde voy no es quilombo En 700 metros Gire a la izquierda en avenida la ceros Vamos a darse otra gotita Allá me llegó la polla brazo Que compré Polla brazo universal Me llegó a las 10 de la noche ¿A qué lo laburan estos muchachos de la logística? Me llegó en una trafi escolar Claro, ahora el chabón no entendés No hay escuela, no hay nada Esos tipos que hacen ¿Qué carajos de vivir? Y se ponen a repartir Mercado Libre Y está bien, ¿qué va a hacer? Pero me sorprendió Porque llamó por teléfono el chabón Y me dijo Estoy en Hudson Yo vivo en Lanús Y cuando me lo entregó Hablamos ahí dos boludeces Le digo ¿Pero qué vivís? ¿Por acá? Le digo ¿Ya terminás? Todavía me tengo que ir hasta Ezeiza Pero era Las 10 de la noche Posta cuando llego a mi casa No sé ¿Qué locura? ¿Qué entregan todo Un turno a noche Estos tipos? Gira a la derecha En Virre y Linies En 300 metros Gira a la derecha En la avenida Chiclana Las cuentas son hondas, che Pucha de la madre Gira a la derecha En la avenida Chiclana ¿Vos crees que me está saliendo una mola de juicio? Ahora me sale una mola de juicio La puta que me parió 40 años 40 años Tengo 40 años Regine Ahora te sale una mola de juicio En un kilómetro Gira a la derecha En favor Pero no hay nadie Pero nadie Ojalá que siga así No hay nadie ¿Qué pasa? No hay nadie Y Gender Es heavier Sealin No hay nadie Te sellais La vagina Arruinada Chiclana Lo que lo ha hecho En multi Entre 100 bus metros, gira a la derecha. ¿No te hubiera mirado un video mío? Me encanta porque yo les hablo como si estarían mirando millones de personas. Esto no va a mirar a nadie, pero no importa. Yo me desestreso, estoy hablando de perotudeces, por lo menos me entretengo. Un cuchillo electrónico, que me van haciendo compañía. Y hablo, que está bien. Hay que buscar la manera, viejo, de que sea. Hoy fui en transporte, fui al de que está en la avenida Pinedo, ahí en Barraca. Que entrás ahí, que está en la estallón de trenes. Está todo equinado. Una cosa increíble. Llevé un tanque y el chabón me dijo que había que embalárselo con cartón. Hostia, me embaló un tanque. Qué flaco la cosa. Gira a la derecha en favor. Vos tenés idea cuánto mide un tanque. Aparte, pensé, no, porque se puede cortar. Y que el cartón no lo corta. Los tanques son de plástico. Y si hay algo cortante, ¿y qué? No lo va a cortar el cartón. Qué se yo. Me observaron el remito y me pusieron... ...embalaje deficiente. Qué se yo, qué cojo te ponen. Ah, lo recibí, te lo recibí. Y después fui a otro, al de Pergamino. Que ese es inmenso. Bueno, este de Pinedo también es grosso. 800 millones de transportes. Pero el de Pergamino es zarpado. Pero no te dejan estallonar. Si querés frenar, es zarmar cada quilombo. No, rompen las pelotas. Correme la camioneta de acá. ¿Dónde querés que la ponga, flaco? Está todo lleno. ¿Dónde querés que la meta? Están esos los guardias de seguridad. No, acá no se puede. Acá no se puede. ¿Dónde querés que la meta, flaco? ¿Tengo que entrar acá? ¿Qué querés que haga? Te vuelven locos el tipo, ¿viste? Mucha gente en ese Pergamino. Demasiada gente. Es increíble. Gira a la izquierda en Alberti. En 600 metros. Gira a la izquierda en Carlos Calvo. ¿Dónde está el pucho? Acá está. Ah, yo voy por Alberti y hay otra avenida. Jujuy. Me la marca todo en rojo. Como que está. Hasta la verga. Mañana capaz que le filmo. Tengo dos pales mañana peleando Pergamino. Mañana capaz que se lo filmo. Le hago un cortito ahí de lanús a Pergamino. Ya se termina la paz, la concha de la madre, ¿eh? En 300 metros. Gira a la izquierda en Carlos Calvo. Luego gira a la derecha. Gira a la izquierda en Carlos Calvo. Luego gira a la derecha en Carlos Calvo. Estir el domicilio de México. En 91 de Tic-tú, tic-tú, tic-tú Uh, mira No tenían papelito la moto Bueno, la concha es normal Gire a la derecha en Saavedra Está en Capital, loco, te vienen acostumbrando a hacer los giros Porque vos no te das cuenta Pero capaz que viene el motorrocker Viene cortando semáforos, viste Y el chon, viste, capaz que en el apuro te quiere pasar por la derecha Y vos doblás Y... A la mierda de motorrocker, viste Y aparte te doblas toda la camioneta, ¿no es? Ahí vamos Muy bien la llega, muy bien la llega Así quiero andar, la llega Quiero la calle para mí solo Quiero la calle para mí solo Que lindo debe ser hacer esto de noche Que no hay nadie Bueno, está bien, capaz te re canaparando Te cajas canaparando pedo de día Pero... ¿Qué pasa, amiguita? Oh, tráfico Oh, pesado en Córdoba La concha tu armada Bueno, por lo menos te avisa Te vas a comer un bergazo, Albertito te dice Me parece que a donde llegamos va a ser un quilombo, pero bueno Y ahí vamos Lleoma, lleoma, lleoma Bueno, mal que no llovió, loco Llovió así, volutamente, ¿no? Aumentó el GNC, fin de semana ¿Qué pasa, qué pasa, dice? como hubo allá la vuelta pase por ahí por la calle Avellaneda ahí en Flores que quilombo, madre mía entre que está en la vía del tren ahí que atasco que se arma las conchas vamos saludo y todo y acá se empieza a complicar si me la gallega me se ponen todas las calles y empiezan a cruzar las piedras se ponen todas en rojo uuuh mirá la cola que da ya no me voy a marcar más que llegaba a las 3 para mí dice que llegó el 3D y acá que onda una cagar es esto porque a veces queda ahí tapando la calle el otro mío quedó medio medio jugado si, claro te puedo mover un poquito para que entre un poquito adentro pero más que esto ya no sup 서 tan que tan 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 Tiempo estimado en tráfico 9 minutos Te vamos a comer Vamos a la gallega Te lo dice contenta La hija de puta Te lo dice todo contenta La tipa La tienda La tienda La tienda La tienda Gracias por ver el video ¡Oh! ¡Larguito el semáforo, eh! ¡Chay, tu hermana! ¡Larguito el semáforo! ¡Oh, Dios mío! No, mamá. La, la, la. Uh, este viene de agarrar meñada, mira. Che, increíble la gente que hay ahí, eh. Dale, tachero, vamos. No, este también, no, eh. Estamos en 11 acá. En 11, porque suene más fino. ¿Dónde lo compraste? En 11. Ja, 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 ja. ¿Dónde lo compraste en 11? Va. Ja, 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 ja. Ay, 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 ay. Ay. Por Dios. Espero que después de este, cuando vaya para Caballito, no sea todo el de Quirombo, loco. igual ya aprendía que no hay que calentarse más cuando estás embotellado porque vos te calentás te recontra calentás y es al pedo porque vos por más que te calenté el embotellamiento sigue igual te hacés mala sangre protestá, renegá, puteá el pedo el embotellamiento va a seguir igual y vos la mala sangre te la hacés quedate sentadito disfrutalo mirá ver las vidrieras que hay por acá carajo vas a hacer si por más de pute no se va a dejar de no se pongan el papelito que pusieron Recoleta no me parece donde vamos es Bonce o Balvanera no es Recoleta no sé quién carajo dijo que es Recoleta metete la bocina vamos muchachos me toqué sirenita flaco no puedo correr hasta el 2020 puede tocar la sirenita y bueno viejo vamos muchachos porque me quedo sin espacio en el teléfono viene filmando 34 minutos y este filma hasta 46 creo y ahí se me queda sin espacio viejo y la gallega me sigue tirando carteles tráfico pesado te vas a encontrar tráfico pesado no me di cuenta hace 10 minutos que estoy paseando dos cuadras ah va a ver ah va a ver ah 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 vamos a ver todo una hilera de auto estacionada en doble fila, loco todo una hilera pero bueno pero también no yo ahora tengo que parar en la avenida del córdoba donde voy a parar a ver en doble mano ¿dónde crees que pare? ¿Qué hace? ¿Cuánto me falta para doblar? ¿Cuatro cuadros todavía? ¡Pucha de la madre! Creo que ni bien doblo acá en Córdoba, ya estamos, ¿no? Sí, tengo que hacer una cuadrita y pico, creo. ¿Cómo me pone todo en rojo donde tengo que parar? Luego que me van a putear ahora. Te reparto embotellado. Imaginate ese tachero. Ah, pero el tachero ya tiene unos huevos anestesiados. No sé cómo va a ser. Este hijo de puta quiere doblar, ¿a qué no se puede...? En 300 metros, gire a la izquierda en la avenida Córdoba. ¡Para! ¡Faitamos el espejo acá, amigo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Faitamos! 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 Dale, va bien. El tema está que yo voy de la mano derecha, ¿no? Este está volviendo con el teléfono, arrancaron todo, mirá que hijo de puta, Dios, me están peloteando con el teléfono. Gire a la izquierda en Avenida Córdoba. Dime, tengo que mandar al metrobús, me van a putear acá la concha a la madre, no buscan de carajo paro, si no. ¿Cómo rompen los huevos con estos cositos, la concha de la madre? No, imposible, no, no, no. Estás llegando a tu destino. Sí, ¿cómo me corro para acá, amigo? Bueno, gente, llegamos, nos vemos.